El amargo del café El invisible existe solo porque no se ve No soy de cuánto dejarme No soy la luz en el balcón Solo soy el que llegó y el que se fue No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme, búscame En algún sitio entre las paredes Las nubes con el viento siempre están cambiando Quizá podamos ver el sol de vez en cuando Puede ser que todo vuelva a ser Cuando es tarde para responder Que nunca más Voy a quedarme en este mar Aunque me estrenen entre la roca Aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca Encontrar el equilibrio y agarrarse Lo contrario de vivir es majestad ser Después de la noche que pasé No sé muy bien por qué razón Que siendo horrible te soñé, me parece escuchar tu voz Toda la culpa del café, que me recuerda tu sabor Y fue la voz que no escuché, y fue silencio que me despegó Toda la culpa fue, que nadie te rozó mi piel Y fue silencio que me guardó el calor, el mismo con el que encontré Me ha olvidado el corazón, las cosas que no pueden ser Son todas las que he sido yo, la mezcla no me salen de él Se sobró la luz del amor Se sobró la luz del amor Te sobró la luz del amor